¡Hola amigos y amigos de toda la República Argentina! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ahí a lo largo y a lo ancho del país? Estamos en vivo para todos ustedes acompañándolos acá del estudio de la Televisión Argentina. Mirá, 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 nos están viendo desde Ushuaia hasta la Quiaca. No lo puedo creer, mirá, gente de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Cómo andan? Sí, nos pueden ver en la televisión pública y también nos pueden ver en Paca Paca de 13 a 15 horas. Y si eso es poco, nos pueden ver también por la web. Sí, www.seguimoseducando.gov.ar Y en todos estos días lo estamos acompañando porque no tenemos que quedar en casa, pero igual nos podemos, podemos jugar, podemos divertirnos, podemos aprender, ¿no es así Solcito? Podemos aprender, seguimos aprendiendo, seguimos jugando y ¿sabés qué? ¿Qué? Tengo un acertijo espectacular. Un acertijo, me encantan los acertijos. Podemos también seguir bailando. Bailando, me encanta el baile. Preparé un baile. Un baile, guarda el piojo. Sol preparó un baile. Es un clásico. ¿Un clásico? Un clásico, es un clásico. A ver, ¿un clásico? Mirá, ahí va, ahí voy. Es para que me tengo que preparar porque soy actriz bailarina. Sol para toda la República Argentina. Te hago un montón de cosas, ahí voy. Excelente. Excelente. Un clásico. Un clásico, lo tengo. La danza de la cacatúa. No, no es la danza de la cacatúa. No, no, no. Es un clásico. Un clásico, Casablanca, un clásico. No, es un clásico. Casablanca es una película. Un clásico de la danza. Un clásico de la danza. La danza con lobos, esa también. Bailando bajo la lluvia. No puedo creer. Me ríe. ¿Qué es eso, Sol? Sol, te vas a marear. Sol, te vas a marear. Sol, te vas a marear. ¿Qué es eso? Ay, sí, qué mareo, qué mareo. Lo mismo me pasa cuando doy vueltas a la manzana. Pero qué era el baile al final. Ah, era la muerte del cisne. ¿Te diste cuenta? ¿La muerte del cisne? Lo sabía. Muy lindo, sí, re lindo el baile. Escúcheme, lo mismo me pasa cuando doy vueltas a la manzana, que me mareo a veces. Y se dan muchas vueltas a la manzana, es muy factible que te mares. Porque yo soy muy capa, lo hago muy rápido. ¿En serio? Sí. ¿Sos rapidísima? Lo hago en 5 minutos, 13 segundos. 5 minutos, 13 segundos para dar vueltas a la manzana. Rapidísimo. ¿Y arriba de una liebre? Arriba de una liebre más o menos serían 2 minutos, 33 segundos. Mmm, y arriba de una tortuga. Arriba de una tortuga más o menos, ponele, que podemos llegar a estar 5 días y 47 segundos. Y arriba de un perezoso rengo. Arriba de una tortuga más o menos, ponele, que podemos llegar a estar. Bueno, vamos a tratar un montón. Es verdad, sos una genia, sos una capa de las matemáticas. Viste, me encantan las matemáticas. ¿En serio te encantan? Sí, aprendí en la escuela. Es verdad, en la escuela uno aprende matemáticas. Y ya que sos una capa de las matemáticas, sos una eminencia, tengo un acertijo. Me encantan los acertijos. ¿Qué? ¿Quieres saber un acertijo? En sus casas. Vení, 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 vení. Tengo un acertijo buenísimo de dar vueltas a la manzana. ¿Quién piensan que puede dar vueltas a la manzana en 80 segundos? No, 80, no, nadie. Es imposible. Sí, hay alguien, y está ahí atrás, hay alguien que puede dar la vuelta a la manzana en 80 segundos. Mirá, ahí los veo. ¿Los ves ahí? Mirá. Ahí están para todos los chicos de la República Argentina. ¿Quiénes son? ¿Quién más? Amanda y el oso Galileo. Ahí están, lo vemos. Ahí están. Los Zuri, hoy vamos a viajar. Entre el marco, guarnado espacial. Los mundos Zuri, los mundos Zuri, los mundos Zuri, los mundos Zuri, queremos explorar. Volando entre nubes, nadando en el mar. Los mundos Zuri, los mundos Zuri, los mundos Zuri, los mundos Zuri. El mundo Zuri te van a encantar. Amanda y elui te invitarán. Historias nuevas descubrirán. Los mundos Zuri, los mundos Zuri, los mundos Zuri, los mundos Zuri. Y empieza ya. Gracias a la tecnología el mundo está cada vez más chico Dijo el señor Fogg Yo podría dar la vuelta al mundo en 80 días Todos se rieron del señor Fogg Y al muy serio dijo Les apuesto un millón de dólares a que puedo dar la vuelta al mundo en 80 días Está loco el señor Fogg Listo Con este barco puedo dar la vuelta al mundo en 80 días Pero puede ser ¿Por qué no le pones una vela o un motor? Porque ni siquiera va a llegar a la esquina Con este barco puedo llegar a la esquina y dar vuelta a la manzana si quiero Y los marineros están en el baño Y el ancla la abordaron para que no se moje Y los salvavidas están en el baño con los marineros Pero Uli, ni siquiera tiene nombre este barco Vamos a dar la vuelta a la manzana en 80 segundos Uli, ¿a dónde vas? Uli Uli, ¿a dónde vas? Uli, ¿a dónde vas? ¡Es mi barco! ¿Cómo sabés que es tu barco? ¡Mirá! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Rápido, suba! ¡Se nos hace tarde! ¡Rápido, rápido, suba! ¡Mirá! ¡Puede hablar con la boca cerrada! ¡Aca arriba! ¡Señor! ¡Su tripulación lo saluda y avisa que está lista para zarpar en el barco U! ¡Se le podría haber ocurrido un nombre mejor! Mi nombre es Julio y el de mi compañero es Verne. Trajimos el barco ni bien nos enteramos de su apuesta. ¿De verdad creí que vamos a poder dar la vuelta a la manzana en ochenta segundos? Por supuesto. Por supuesto que es imposible. ¿Imposible? Imposible es una escalera que no suba ni baje, o ver a un elefante saltar, o que mi amigo se bañe. Es porque tengo el pelo sensible. Pero dar la vuelta a esa manzana no es imposible. ¡Mirá! No van a poder. ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos a dar la vuelta a la manzana en ochenta segundos! ¡Vamos! Muy buenas tardes. Bienvenidos a la gran manzana. ¿Cuál es la razón de su visita? ¿Vacaciones, trabajo, apuesta y o desafío? Apuesta y o desafío. Muy bien. ¿Nombre del barco? U. De Uli. Angelito, no, hombre. Bueno, muy bien. Les recuerdo que a partir de este momento tienen ochenta segundos para dar la vuelta a la manzana. Yo me encargo de eso. Tengan mucho cuidado con las tormentas y recuerden que está terminantemente prohibido comer la manzana. ¡Chachachán! ¡Vamos a la aventura! ¿Y la manzana nunca se pone fea? ¡Nunca, nunca! Parece muy jugosa. ¡Qué ganas de morderla! No serías la primera. ¡Tierra de vista! ¿Es algo más? Creo que veo dos focas. ¡Alerta! ¡Vamos a pasar junto a las focas cantoras! ¡Tápense los oídos! El que las escuche cantar se vuelve loco. ¡Disculpe, señor, señor! ¡No las escuchen! ¡Señor, me escucha! ¿Le puedo hacer una preguntita? Creo que le quieren preguntar algo. ¿Qué necesitan? Hola, señor. ¿Sabía que hay un balde en el fondo de la mar? ¿Qué cosa? ¡Que hay un balde en el fondo de la mar! ¡Que hay un balde! ¡Que hay un balde! ¡Que hay un balde en el fondo de la mar! No, la verdad que no lo sabía. Pero disculpen, estamos un poquito apurados. ¿Y sabía que hay un pato en un balde en el fondo de la mar? ¡Hay un pato en un balde en el fondo de la mar! ¡Hay un pato! ¡Hay un pato! ¡Hay un balde! ¡Hay un pato en un balde en el fondo de la mar! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Se acaba el tiempo! ¿Y si hay un sombrero? ¿Y si hay una flor? ¿Y si hay una banana? Hay una flor en una banana en un sombrero ¡Con un pato en un balde en el fondo de la mar! ¡Hay una flor en una banana en un sombrero! ¡Mali, Leo! ¡Ya estamos cerca! Estamos muy lejos todavía. No veo nada. Pero, ¿viste la forma de esa nube? ¡Uy, parece una vaca! ¡Una vaca muy gorda! ¡Qué falta de respeto! ¿De dónde viene esa voz? ¡Me parece que viene de la vaca gorda! Señor oso, usted es un irrespetuoso. Disculpe, señora. Señorita. Acá con mi amigo pensamos que tiene forma de vaca gorda. Capitán, mejor no la hagan enojar, porque se viene la tormenta y nos vamos a hundir. Díjale cosas lindas. No parezco una vaca. ¿No parece que soy una mariposa? ¿O una flor? Ahora que lo dice, la verdad que sí. ¡Ay, ¿en serio? Sí, y también parece una flor. No, Galileo. Yo diría que parece... ¡Una flor de mariposa! Muy bien, Capitán. Igual no le sirve de nada. Solo quedan diez segundos. Tiene razón. Fracasamos. Disculpe, señorita nube. Estamos un poco apurados y le quiero pedir un favor a la nube más linda de este cielo. ¡Lo que quieras! ¿Podrías operar un poco para que lleguemos más rápido al puerto? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Agárrense fuerte! ¡Gracias, flor de nube! ¡Llegamos! ¡Dimos la vuelta a la panza en ochenta segundos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Huli! ¡Amanda! ¡A tomar la leche! ¡Vamos! ¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán! ¡Los vamos a extrañar! Nosotros también los vamos a extrañar. ¡Nos vemos en la próxima aventura de mar! ¿Viste que se puede dar la vuelta a la manzana en ochenta segundos? Una vuelta a manzana lo podría hacer cualquiera, pero ¿podrías dar la vuelta al mundo en ochenta segundos? ¡Gracias! El cielo es de cielo, la nube es de tiza, la cara del sapo me da mucha risa. La luna es de queso, el sol es de sol, la cara del sapo me da mucha tos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!